Ya, ya volví. Miren, ni siquiera se ha acabado Ricardo y aquí seguimos. Entonces, Mili. Mi Mili linda, Dios mío, siempre la primera. Qué maravilla. Me ha acabado, eh, Ricardo, y ya estoy aquí. Brillo, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo te va? Qué bonito carta me escribiste, la leí y la recuerdo con mucho cariño. Este, entonces, les decía que fui en media, ya no se traba, así es que cayó un yubasco, chubasco importante. Quiero ver si mi hermana Isabel ya llegó, porque eso me preocupa muchísimo. Este, vamos a ver si me ha contestado Isabel, porque viene en carretera y ya se pueden imaginar que, este, que, que, ah, me escribió ahí, que, 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 que Isabel viene en carretera y que me preocupa mucho. Entonces, si, si ahorita nos está viendo o Jos o Isabel, que por favor se reporten, ¿verdad? ¿No se trababa? Ah, Tlaxcala, fíjate nada más, que hice un trabajo la otra vez muy padre, un trabajo como de reprogramación, por así decirle. Con Liliana, sí, mi amor, sí, Mica. Hablo con, con ella y, y nos llevamos muy bien y nos felicitamos y todas estas cosas. Entonces, este, muy padre. Oye, ah, ah, el día internacional mío, el 14 de julio. ¿Y por qué el 14 de julio? ¿Eh? ¿Por qué el 14 de julio? Sí, es que estamos muy indecentes, ¿no? ¿Qué pasa aquí? No, pues yo ya me equivoqué. Estoy como la chelindrina, tú. Claro, ya me equivoqué. ¿Sabes qué pasa? Que me vea, este, dos domingos pasé. Muy mal, muy mal. ¡Ora sí, baila, Mica, con el señor! Ya estamos, puestas y elegantes. Entonces, eh, qué bonito, ¿viste? Ay, qué bonito. Que nunca pierdo el sueño por cualquiera. ¿Qué hacemos con este pelo, eh? Ustedes digan, mira, ya sé lo que voy a hacer. La cola más arriba, exacto. ¡Ándele! Sí, ya leí que hoy es día de, no sé, no me acuerdo cuántos años cumple el Perú, pero... ¡Qué lindo! Ya estamos decentes, pues es que... No, pues que no importa. Mira, pues que traerlo más sueltecito, sí, pero ya cuando te sientas así... Gracias, 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 gracias que te gusta el dolor así. Me siento rota. ¿Por qué, Abril? No, no te sientas rota. Bueno, a lo mejor tienes razón, pero no importa, mi amor. Vas a salir de esto, mi amor. Todos nos sentimos rotas, pero... Oye, Tlaxcala, te estaba contando. Bueno, eh, 198 años del Perú, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, este... Está en el Perú, déjame, me peino, porque luego no se peinó Olguita, ¿verdad? Entonces, sí, ¿saben quién me regaña mucho? Fer. Fer. Me digo, ay, no, me gusta, pues así soy yo. Este, gracias, gracias, secretaria particular. Increíble, le estaba contando que es, es increíble, este, es, es un animal maravilloso, es más noble que un perro. Entonces, no te puede dar miedo. Este, no, no, no agrede. Eh, Ilse, se va a casar, wow. Ilse, qué bien, te deseo mucha, mucha suerte, Ilse. En este proceso tan particular, pues que es el matrimonio. En RD, hoy es Día del Padre en RD. Mándenme las cosas un poquito más claras, acuérdense que tú que estás leyendo, leyendo, leyendo y todo esto. Ya, ya vamos a chapas, qué emoción, ya vamos a chapas. Yo también tengo muchísimas ganas de ir a chapas y, este, y, y, y todo eso. Hablaba de Liliana, ¿sí? A Liliana sí, tengo mucho, mucho contacto el día, no mucho, pero hablamos muchísimo porque yo no soy de hablar mucho. Este, pero me pongo mucho en contacto con ella, la quiero mucho, mucho, muchísimo. Es ella, ¿no? La que está en esa foto, ¿no? Bueno, ¿qué te doy? ¿Qué? Nunca me das. ¡Tumada, tumadas! ¡Eduardo! ¿Cómo estás? Yo también quisiera tenerte cerquito. ¡República Dominicana! ¡Ay, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Y qué pasó en República Dominicana? Porque esto ya se me fue. ¡Es Día del Padre! Hoy en República Dominicana, todos los papás de República Dominicana. ¡Qué padre que existen gracias a ustedes! Pues estamos aquí, pásenla muy bien y que se les consienta mucho, por favor, porque, pues porque así debe de ser. ¿Verdad? Este, Cartagena, Colombia. ¡Qué bonito! ¡Qué rico! ¡Qué lugar tan bello, eh! Cartagena. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Es Día del Padre! Ya, 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 ya me acordé. Mira, de repente tengo que estar leyendo, pues ya me había acordado. Y muchas felicidades a todos los papás ahí en República Dominicana. Este, Alirots, si ya me mandaste tu carta, ya la leí. Solo que no me acuerdo quién es Alirots, pero bueno, ya la leí. Entonces les decía que el tiburón ballena, la verdad, es súper lindo, súper bonito. Miren mis ojitos que me trajo Ale de Turquía. Mira, mira, mira. Hijo, esta es de las canciones que más me gustan en el mundo mundial. Acuérdense, ¿qué canción le gusta a Maite? Mujer, solo que de veras que es difícil el, el este, es, se llama. Óleo de mujer con sombrero. Yo digo lo contrario, mujer con sombrero de óleo. Es óleo con, óleo de mujer con sombrero. Esos son de las que me gustan muchísimo. Este, y entonces les decía que estaba en Mérida también y fui a unas ruinas maravillosas. ¿Sabes cómo me reí cuando de repente, pues veo una puertecita de este tamaño? Chiquitita, bajita, bajita. Y le digo yo a María, mi sobrina. Dios mío, deberías quedan chaparritos. Eran chaparritos, chaparritos los, los mayas, ¿no? Digo, ¿quién cabe en esa puertita? Le digo, a ver, déjame ver a dónde me llega. Hola, precioso, Albertito. Te mando un beso, Albert. Te quiero muchísimo. Y entonces, ¿quién puede caber en esa puertita? Le digo a María, mi sobrina. Cupe yo, cupe yo. Eran unas carcajadas. Porque aún, aún, con tacones cabía. O sea, quiere decir que soy tan chaparra como un maya. ¿Ok? Entonces, sí, sí, sí. Soy chiquitita, unos cincuenta. Yo dije, pero ¿quién cabe? Por Dios. ¿Quién cabe ahí? Yo. Sí, conocí a Manuela. Qué gente tan preciosa. Qué linda, qué linda, qué linda mujer. Me quedé con ella neteando tanto tiempo. Y qué mujer tan bonita, mano. Está bonita, está en Mérida, está disfrutando, descansando. Lo que hace una mamá por sus hijos es maravilloso. No se está trabando porque aquí ve que se traba, pero bueno. Si no, ¿cómo me reí cuando digo a María? Ay, ¿quién me traerá? Yo. Yo. Directito, sin escalas. Es decir, hasta sin tacones, ni siquiera hubiera tocado el techo. Yo, eran carcajadas. No, tú no entras, Fran. Tú no entras. María, mi sobrina, mide un ochenta, creo, algo así. Y obviamente, que no entraba. Entonces tenía que agachar para hacerme la foto, ¿me entiendes? No, no, no. Eran carcajadas. El tonto Agustín, mi hermano, fue en shorts. Tú no sabes cómo lo comieron los moscos. En tres patadas, pa'o. Lo comieron, este, de nada. A ver, dice, aquí estamos. ¿Eh? Aquí estamos. Hola, Eli. Quince años y mide unos cincuenta. Todavía te falta crecer, creo. ¿No? Creo que sí. Y este... Claro, mi amor. El papá de María, diez. Y hermanito, bueno, el papá. Al hermanito les mando un saludo. Mira, eres alta, este. Este, bueno, alta. Todos junto a mí son altos. No, no, eran unas carcajadas cuando entré en esa puerta. Ese, no, no, no. Agustín se lo comieron los moscos. Yo fui con pantalones. Por el sol, fíjate. Por el sol. Este. Este, ya no, Fran. Ya no, ya no platico con nadie, mi amor. Este. Ni modo. Ni modo, corazón. Este. Antes platicaba. Ya no. Porque, ya no. Fue difícil, fue. Fue muy difícil. Ya no puedo hablar contigo. Fran, pero háblale a alguien que sea de tu confianza. Cuéntale y desahógate, ¿sale? Yo ya no sirvo para eso. Ya no sirvo para eso. Este. Al ratito hago llamadas. Al ratito hago llamadas. Eh. Estoy flaquísima. Sí, hombre. Pues estoy flaquísima. Ahí sigo. Sufrí mucho en Mérida. Porque en Mérida, qué forma de comer tan deliciosa. Gabi, mi hermana, este. Pues, cómo es delicioso el Mérida, la verdad. Las tortillas hechas a mano. Eh. Ahorita estoy leyendo un libro. Ahorita voy. Es que se me olvidan los libros, caray. Qué lata. Bueno, pues. Chave. Tú y yo entramos en esa puerta maya, mi amor. Tú y yo entramos en esa puertincita maya. ¿No? O sea, el de que nos querramos esconder de la vida y del mundo. Nos vamos a la puertincita maya. Que nadie entra. Más que tú y yo. Tú no, Yatsiri. Tú no entras porque mides un ochenta. No entras en esa puerta. O sea, ¿qué? Este. Uno sesenta y cinco. No, pues. Cualquier es más alta que Yatsiri y yo. O sea, ¿cómo crees? No entras, reina. No entras. Tampoco entras, Melanie. ¿Verdad? No, qué maravilla. Y a Ilse que se va a casar. De verdad le deseo. El gigante de Agustín. Él creía en el lechero. Tu amigo Agustín. Los mosquitos. Mi Albert Bayeres. Quiero que sepa qué es Albert Bayeres. Bueno, a mí me fascinaba cuando yo. Tú sabes, ¿verdad, Albert? Ya te lo he dicho. Muchas veces te he dicho que yo, bueno. Me encantaba ver amigos de mis hermanos. Y yo lo veía. Me gustaba muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y ahora, pues, mira. Bueno, lo tengo más cerca, la verdad. Aquí se está metiendo por echar la charla. ¿Por qué? Porque, este... Creo que me da muchísimo gusto saber de él. Pero según las puertas pequeñas, eran para evitar que el lugar fuera muy caluroso y que no pasaran los Salimena. Eso pasaba en las ruinas... No, pero mira. Todos los mayas, o los descendientes de mayas. Si tú vas a Mérida, pues hay mucho descendiente maya. Y todos son muy chiquitos. El maestro manzanero. Yo soy más alta que el maestro manzanero, por ejemplo. Yo soy más alta. Este... No, mi oreja ya no me molesta. Mira. Ya está curada. ¿Qué diablos me pico? Tú si entras, Bianca. Tú si entras. El Jos, ¿a dónde le llegas? Y yo a Jos. Hijo, no. Jos sí está alto. ¿Acá? Hola, Jerry. No, sí. No, no. Yo llamé. Ya, ya, ya. No sé cuánto mida este... Fer me dirá uno... Como uno... Sesenta y algo. Isa, uno sesenta. Así es. Así es. Ese es el aire acondicionado. No me vayan a decir, por favor, que si estoy enferma. No estoy enferma. Sígueme en mi casa. Lo hace por amor a las Pandoras y las adoro un montón. Ojalá leas mi mensaje. Besos desde Ecuador, mi amor. Besos, Ecuador. Tan precioso, Ecuador. Peticita. Dos descendientes mayas al... Yo soy chiquita. Acuérdense que mi mamá era de allá. Pero bueno, mi mamá no era tan chaparra. No. No, yo soy chiquita porque mi abuela materna, o sea, mi abuela las curaín, medía muy poquito. Mira, Fer mide como uno sesenta y cinco. Y mi Isabel mide como uno sesenta. Y yo, uno cincuenta. Pero no me importa. Lo que me dio risa fue ver esa puertecita. O sea, como que nunca había tenido la... la posibilidad de verme, ¿no? O sea... Ay, Dios. Qué chiquita puerta. Ya que entro. Ay, no, no, no. Entonces dije, no, no, si soy chiquita. ¿Sí? Juárez. ¿Cómo está ahí el calorcito? ¿O está con lluvia? Cochorol. Este... Ay, vamos a Bolivia. Yo sí quiero ir a Bolivia. Ale Tamargo, ¿cuánto mide, Ale? Es... ¿Qué me dirá Ale? Igual que Fer, yo creo, ¿eh? Uno sesenta y seis, sesenta y siete. Este... Ay, gracias, Karen. Un beso a la sobrina, por favor. Sí te leo, María José. ¿Sabes que tienes ahí un tenista? No sé si eres mi novio o Nadal. ¿Me llamas? No sé, no sé si voy a hacer hoy llamadas. A lo mejor no. Eh... No, ya no. Hoy no me voy a dar vuelta a la casa, ¿no? Ya se las vieron otra vez. Ya si no lo vieron, pues... Yo sí, Alondra, sí te leo. A ver, entonces, ¿qué quieren? Que me place diciendo, hola, Alondra. Escapar. Luz Martínez. Ya, sí, ya la saludé. Val. Es muy aburrido estar mandando saludos. A ver, agarren la onda. Esto es para pasarla bien, para que yo les platique cómo me fue. ¿Me entiendes? Este... Y no para estar saludando. Porque, pues, para estar saludando... Qué aburrido. Eh... ¿Yo? Con Lucero, mira, no la veo nunca, de entrada. Eh... Pero cuando la veo, la veo con mucho cariño, al Lucero. En lo más mínimo, en lo más mínimo, me cae mal. Ni me llevo mal con Eva, Eva. Ni me llevo mal, ni bien. La Aprecio se me hace una de las mujeres más guapas que he conocido. Pero no, no, no... No tengo mucho contacto con ella. Mi color favorito, obviamente, digo, los colores que no me gustan. El gris rata no me gusta. Y no me gusta... El amarillo. Esas son las dos. Este... Sí, chapas. Angelíos. Volví el jueves por la noche. Extrañé tanto mi casa que fue apenas hoy el primer día en que salí. Tenía el viernes una ida a ver a Jesucristo Superestrella, pero... Se me enfermó mi compañero. Mi acompañante. Y, este... Y, pues... ¡Hola, preciosa Tati! Mi amor, estamos hablando de cómo me fueron mis vacaciones. Para que te pongas un poco al tanto. Cómo me fueron mis vacaciones, de lo que hice, del tubigón ballena. Mira, el gris rata. ¿Se saben cuál es el gris rata, no? Es este color. El gris rata. Es que este es como plata. El gris... Sí, el gris rata. El gris rata. No, mira, adoro a los perros, pero te voy a platicar algo. Sí les da risa, ¿verdad? El gris rata. Creo que sí, sería gris clarito. Así está más mejor. Más mejor que es eso. ¿Verdad? Nay. Queremos ver... Ay, chin. Chin, 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 chin. Y ya se mejoró el compañero, ya. Le dio gripa. Es que sí, las lluvias están fuertes. El día que llegamos aquí a México, no se pueden imaginar cómo se movió el avión. No se pueden imaginar. Es que Igor, querida secretaria, a veces es moradito. Anda, a ver, déjate, te enseño mi Igor, espérame. Ay. Pero mira, este color Igor, este es el color que no me gusta. Porque a veces tenemos un Igor. Un Igor puede ser morado. Ahí tengo uno que es como azul morado. Ese color no me gusta. Y este... Más mejor no, así no se dice. Qué horror. Gracias, Hasbeid. Nieto. Pues cómo no vas a haber llorado con la ordenación de tu hermano. Qué bonito. Me voy a Argentina. ¿Qué te parece si me llevas a Argentina y conozco... Vean, conozco Argentina. Pero, este... No, yo... Yo no sé qué es. No, la verdad no sé en qué estoy, este... ¿El hotel de Chile? Yo veo que se atora esto. ¿Ustedes no se les atora? Está bien. Pero bueno. Me encanta, me encanta estar con tal tiburón ballena. Me encanta, este... Sí, el Igor normalmente es, este... Gris. Pero hay uno que es moradito. Tendría que ir por él, pero los tendría que dejar y no me gustan. El tiburón ballena es maravilloso. Maravilloso. Es súper lindo, súper noble. Su ojito. Me gustó mucho más la segunda que entré. No se atora, ok. Entonces no le hago caso. Porque es que aquí sí se atora. María Romero Mercado. Esa señora que me parece preciosa. ¿Verdad? Ok, no se traba, entonces yo... Le seguimos, ¿verdad? Eh... Eh... Ahí vamos, ¿eh? Y este... Qué bueno, gracias Rocha. Gracias por decírmelo porque... A Colombia ya quisiera ir, la verdad. Yo quisiera ir, la verdad, pero... Sí, aquí también Marce, por lo que veo, pues... Este... Ah, sí, Egan Bernal. Sí, felicidades, felicidades, felicidades. Qué maravilla. Ale no era de Yucatán. Ale no, Ale, Tamargo, es de Monterrey. Ale, nació en Monterrey, sí. Eh... O sea que... Y gracias, Estef, muchas gracias. Eh... Sí, bueno, fuimos a cantar hace mucho tiempo, cuando empezó Pandora. Imagínate, te estoy hablando hace 33 años. Y desgraciadamente no hemos podido estar en Argentina otra vez. Y me da mucha pena porque... Porque sí quisiera ir a Nicaragua, pero que se necesita más facilidad en Nicaragua. ¿Verdad? Y... Sí, Ale, Tamargo, es de Monterrey. Sí, qué maravilla, ¿verdad? Ay, qué rico un tecito. Qué rico un tecito. Yo me echo un tecito ahorita para ir al cine. Tecito viendo el cine. Fui a ver El Rey León para quienes acaban de entrar. Me fascinó, me fascinó, me fascinó, me fascinó. ¡Ay, no! ¡Que lo busque! ¡Ay, no! ¡Que busque a su perrito, por favor! Sí, en Monterrey vamos. En diciembre vamos. Pero vamos ya con Yuri. Con Juntitas Turc. Está padrísimo. Está padrísimo, padrísimo. ¿Eh? Y este... ¡Ay, vamos a Argentina! Hay mucha gente en Argentina. La película está increíble, pero ¿qué tal? O sea, Carlos está increíble, pero Fela, Dios mío, qué cosa. Ale Tamargo, ¿cómo está, Gaby? Pues está padrísima, está muy feliz. Es un ser humano único. Es único, de verdad. Es único. No dicho por las pandoras que, pues bueno. Sino dicho por mucha gente. Es único. Es una mujer tan maravillosa y este... Y... ¡Ay, Isabel, mi hermana! Es que no. Estamos saliendo del rancho. El día... Bueno, hay que me abren. Ven, déjeme más decirle que por favor me avise, porque... Es Isabel, ¿ves? Que viene en carretera. Con cuidado. Con cuidado, ¿verdad? Sí, a mí no me gustan las carreteras. Se me pone muy, 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 muy nerviosa. ¿Sí? Isabel está en su rancho. Y viene en carretera de regreso y aquí este... No, Ale Tamargo es fuera de serie. Es una mujer maravillosa. Llegamos a su casa. Te atiende impresionante. Qué calidad. Qué mujer tan pacífica. Qué maravilla. ¿Sí? De juntitas a Monterrey. Pues mira, hasta ahorita, hasta ahorita no lo sé. Pero... Si hace falta, pues sí vemos. Desde luego, claro que sí. Si hace falta. Los colibrís, mi amor, me vi muy bien. Muy bien. María José. ¿A quién tienes ahí? ¿Este? ¿Este eres tú? ¿O qué? Naira... Alejandro... Pero por eso ya se los he contado. ¿Eh? ¿Ya fue lusura argentina? Está dando... Vidia. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿A poco no es la mujer espectacular? Es una mujer guapa, guapísima. Eh... Sí, caray. A mí las... Me gusta Rosario Flores, pero... Bueno, es que quien conozca la música y el canto, le tiene que gustar a Rosario Flores. O sea, es bárbara. ¿Has tenido oportunidad de ver ahí en Holbox el espectáculo? No, fíjate que no. Y... Y esta vez que estuvimos... Eh... Hubo la posibilidad, pero... Se llena de turistas. ¡Ah, tú eres tenista! ¡Ay, Marta! ¡Felicidades! ¡Qué maravilla! ¡Ay, Taxco! Es de los lugares bellos de México. Cuando vengan a México, ven a Taxco. Es hermosísimo. Eh... Grande, Lucero, a mi madre le encantaba. No... Maravillosa. Mañana voy. Dati, me están diciendo que hoy, ¿no? Hoy cumple 198 años. ¿Perú? ¿Verdad? Eh... Un libro. Eh... Es que hay que saber qué libro que te gusta leer. ¿No? Yo tengo un ángel maravilloso que se llama Leta Amargo. Yo sí. Sí. Ensenada. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ensenada. ¡Qué lugar tan precioso también! ¡Qué bonito! Es que... ¡Qué bonito es ese! ¡Qué bonito es el mundo! Fíjate que hoy que fui a ver el Rey León... Yo tenía un maestro de filosofía... Maravilloso. Este... Y te hacía toda una... Como una clase del Rey León, ¿no? Porque el Rey León es filosofía pura. O sea, todo lo que dicen... Todo lo que pasa ahí... Es... Filosofía... Pura. Y entonces... Hoy que lo volví a ver... Le digo a mi hermana de mí... Ve esta película... Pero desde el punto de vista filosófico. Y tiene otra onda. Sí. Ciento y noventa y ocho años... Pero es hoy o mañana. Solo, solo, solo. Sí. Mi amigo Emanuel. Qué bonito, ¿verdad? Yo creo que yo también voy a ir a ver el Rey León dos veces. De verdad que sí. Pero ahora la voy a ver en inglés. No porque le haga malo... No, pero sí me gustaría verlo en inglés. Yo no sabía que iba a verlo en español. Ahí va a tronar el cielo. Porque acaba de mandar un tron. Aleandro. Les dije. No. Este... No suena chile, Val. Todavía no. El libro de la selva... Ah, hoy y mañana, Tati. Hoy y mañana. Pues muchas felicidades. Qué maravilla. Muchas, muchas, muchas felicidades. Este... Este precioso, precioso país que es Perú. Qué maravilla. Qué maravilla. Muchas felicidades. Bueno, es que me dicen hoy, mañana. Ah, no importa. El día que sea. Todos los días es el Día del Perú. Y todos los días es... Sí, mi Cris. Obviamente uso Netflix. Obvio, obvio, obvio. Obvio. Ahí estoy viendo Bolívar, que me tiene emocionadísima. Me tiene muy contenta viéndolo. Muchos capítulos. Buenísimas canciones. Camilo, ¿es esto qué cosa? A mí me gustaba mucho. No me llore, Eli. Por favor, no seas así. Ya te saludé. Ah, pues lo vamos a ver en inglés, sí. Ya la vi en español. Ahora la voy a ver en inglés. ¿A poco? No me digas eso, Judith. ¿Es de Shakespeare? ¿O me estás bromeando? ¿Por qué? Ya sabes que yo soy súper, súper naif. ¿Verdad? Chantajes, ¿verdad, Steph? Ya no vamos a pelar. Me chocan los chantajes. No. No. ¿Dónde va a ser eso de que va Federer? ¿En dónde? Si tú gustas el tenis, los vueltos... Pero ¿dónde va a ser, Martita? Federer. No manches. Ay, gracias, Andrita, qué bueno. ¿De veras? ¿De Shakespeare? Digo, de Hamlet. El Rey de On es Hamlet. De Shakespeare. Ya me hicieron bolas. Ya me hicieron bolas. ¿Dónde puedo leer ese libro? ¿Dónde se puede leer? Claro, filosofía pura. A fuerza. Y a ver, díganme el libro donde yo pueda leer ese, ese, ese. O sea, checa la obra de Hamlet. Perfecto. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, me encanta, me encanta Hamlet. Lo voy a ver. Lo voy a ver y ahí lo voy a encontrar. Qué maravilla, ¿verdad? Coló. ¿Dónde es Coló, Mari? Ah, Mari, Mari 627. ¿Dónde es Coló? No, este, ¿está sensible, Eliana? ¡Qué rico! A ver, a ver, El Rey León es una adaptación de Hamlet. ¡Ah, ya! ¡Ay! Mi secretaria. Ella me habla como yo entiendo. ¡Perfecto! Entonces lo voy a leer, Hamlet. Voy a leer Hamlet de Shakespeare, por supuesto. Este, ¡ay, qué maravilla! Con razón. Con razón. Pero con razón. ¡Qué barbaridad! Bueno, lo vamos a leer y les platico, ¿sale? Me parece muy bien. Yo sí voy a leer. Mi secretaria me habla como sé entender las cosas. Si no, en la Plaza de Toros. ¿Pero en dónde, mi vida? Van a avisar en la cancha en la Plaza de Toros. Pero, ¿qué país, Marta? ¿Dónde es? En noviembre. ¿Dónde será tú? Aquí pura cultura. ¡Eso! Mis fans son pura cultura, Dios mío. No sabía, fíjate. No sabía esa maravilla. Voy a leer Hamlet. Por supuesto que sí. Ah, está difícil porque, bueno, Shakespeare. Es difícil. Bueno, creo que sí. ¿Por qué lloraste? No, oh, qué linda canción esta. Qué linda. Ah, es de mi Carlos. Ah, ¿en la Ciudad de México? No, Marta, no manches. Qué gloria. Gracias, Cris. Este. Qué bonita canción esa de mi Carlos. Qué maravilla. Oh, me gusta mucho, mucho. Te amo, se llama. Te amo. Oh. ¿Verdad que estamos para divertirnos, carito? Ay, no, como hay gente dramática. De veras. De veras. De veras que sí. Si mi cadena es padre, ¿verdad? Y mi Espíritu Santo que me acompaña a todas partes. Sí, Nicaragua. Qué presión. Nicaragua, Nicaragüita. Mi Espíritu Santo que me acompañe. No me vayan a regalar Espíritu Santo. Por favor. Por favor. Yo es mi Espíritu Santo que soy feliz. Pues si viene a México, Federera, hay que verlo. ¿Eh? Qué lindo, Karen. Qué rico. Este. Yo también, Tati. Yo también. Yo también, Estefi. No voy a poner rock, ni chiste. No, el rock no. Y menos con ustedes, ¿no? No, no, no. Mira, ahí está Lucero Normita. Qué guapa mujer. Qué encantadora es, de verdad. Este. ¿Está como quiere Carlitos? Sí, Alicia. La verdad sí está precioso. Precioso. ¿Para qué no decirle que no? Sí, sí. ¿Verdad? ¿Por qué llora mi Tim Pandora? ¿Por qué llora? Eh. Ya no nos vamos a detener. La gente dramática. La gente dramática. Que haga sus dramas. Este. Oye, ¿qué más les platico? ¿Qué más les platico? ¿Qué más les platico? Ah, mira. Sí. Sí, sí. Es que. Gay Hispanic la conozco poquito. Es decir, hola y adiós. No, no te sé decir más allá. Si me decís, ¿cómo es? No sé. No la, no, no. Yo siempre digo que conocer una persona es cuando te sientas a sentar, a platicar con ella. ¿Me entiendes? Este. Y. La otra, pues, es la conozco de hola, ¿qué tal? Y adiós. Pero no, 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 no tengo el gusto de, de haber platicado nunca con ella y eso. ¿Verdad? O sea, hay que dejar. La gente dramática las novelas. Tienes razón, mamí. La gente dramática las novelas. Ya saben que a mí los dramas de no me pila, no me hace caso, ¿por qué no me lees? No me cae bien, no me hace reír. Este, gracias, Cris. Guau. No, 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 no. Yo ahorita a ver qué hago para ir a ver a Federer ahí. ¿Verdad? Este. ¿Qué más, qué más? No, Coplas, no. No, entonces Carlos, bueno. Parece que es la playlist de Carlos. Eh. ¿Qué más, qué más? Recuérdame. Bueno. Ya empiezo a aburrirme. ¿Verdad que sí? No, no, no. Bueno, lo de Federer, Marta. Bueno, cállate. Ah, ¿de verdad? ¿Qué buena onda? Dale un beso a mi parte. Sí, mucho Carlos, ¿no? Nada, estamos con el Rey León y todas estas cosas, entonces, pues nos hace traer a la mente. ¿Qué tal escribió esa amanecida en el yate? No, qué locura. Mira, yo comúnmente, pues veo los atardeceres. No en México, ¿eh? No, no, no en México, obviamente, los veo, en donde se puede gozar. Y poco vemos los amaneceres. Porque, pues, bueno. ¿Quién ve los amaneceres? Entonces, este... Eh, oye, no se peguen bonita. Eh, oye, no se peguen bonita. ¿Quién vio los amaneceres? Eh, entonces, qué bonito es un amanecer. Qué cosa tan preciosa. Los colibrís, Mónica, ya dije que por allá andan. Están fantásticos los colibrís. Y lo más padre de todo esto, este... Eh... Es que mi vecina ya le entró a los pajaritos. Entonces, en lo que yo estuve fuera, fue y compró... Ah, buenísima la canción, ya la oí. Ya la oí, ya la oí. La de, la de Gianmarco y Carlos, perdona. Eh... ¿Te ha pasado algo en el, en un restaurante? ¿Cómo, cómo, cómo crees? Eh, ¿crees en la vida después de la muerte? Claro. Totalmente. Yo creo que, que, que la vida no se acaba aquí. Totalmente. Totalmente. Creo que, que la vida sigue. Están muy cerca de nosotros, este... La gente que se nos ha... Adelantado, ¿me entiendes? Muy cerca. Entonces, no, cristiana no soy... Bueno, cristiana sí soy porque creo en Cristo. Eh, soy católica. Católica, no... No sé si se puede decir apostólica romana. Eh, creo en Dios muchísimo. Creo en Cristo. Creo en la Virgen. Eh... Creo en lo paranormal, Karen totalmente, claro que sí. Eh... Y Costa Rica, que viva Costa Rica. Qué hermoso es Costa Rica. Eh... Me rompí el diente. ¿Y por qué saben que me rompí un diente? ¿Cómo es posible que sepan que me rompí un diente? Sí, yo me rompí un diente. Sí, yo me rompí este diente. Este. Este. Por eso está más blanco que los demás. Porque como tomo mi té verde y todo se empieza a pintar la boca con mi té verde. Y este no, porque este es carilla. Con un gato de coche, pero cuando yo era chiquita, pues hace muchísimos años, lo que pasa es que, pues cuando yo era chiquita no existían las carillas. Entonces, era un lío, tenía que estarme cambiando el diente. Y ahorita ya que existen las carillas, pues ya me ponen diente. Pero tengo que estar yendo al dentista para que todos los dientes se parezcan. Y ahora, gracias, este, la leando. Ay, Dios mío, es que qué nombres más difíciles ponen, Dios mío. ¿Qué dices? Ouch. Me rosté. Este. ¡Ah! ¡Ah! No estoy entendiendo mucho, pero bueno. El diente se me cayó con un gato, o no sé cómo le llaman ustedes en el mundo. Todo el gato es el que levanta el coche cuando hay un, se poncha una llanta. Entonces, pero este es mi diente. O sea, el mío, pero sí, me quitan este diente, se puso negro, ¿sabes? Cuando se te muere el diente, se te pone negro. Y entonces, pues mi mamá me llevó ahí, me pusieron un diente, pero el diente, ay, Dios mío, este, no lo, no, no lo puedo creer las cosas que salen. Eh, el diente, o sea, si yo me quito este diente, este diente está negro, está muerto. Entonces, un gato hidráulico, así es, Karen. Entonces, para la época de mi mamá, o sea, hace muchos años, pues me ponían un... Un diente, pero que era una lata, porque si te... Era latoso. Ahora ya he puesto una carilla, es decir, si me hicieron en dodo, sí, todo, pero está muerto, está muerto. Pero para no perder la pieza, como dicen los dentistas, la pieza, tengo una carilla, ¿eh? ¿Una pijama? ¿Estoy con pijama? No, no estoy con pijama. Sí, el diente está negro. Punto. O sea, si esta carilla se me llega a romper, es un horror, porque... Porque está... El diente está de mu... ¡Muerto! Negro y feo. Este... ¡Ah! Ya mi secretaria particular me dijo, ya. ¡Ya, ya, ya, ya me acordé! Este... Conjos... Ay, ¿por qué platico esas cosas, verdad? Bueno, pues sí se me rompió el... Ah, bueno, tú vas a entender, Ana. Ese diente está roto, entonces con la carilla, pues ya me lo ponen, pero claro, la carilla, por más de que lo tratan de igualar, pues es bien difícil, es como una prótesis, exactamente. Por más de que... Pues sí, mi amor, está raro, está raro el... La... Está raro nuestra... Nuestra... Este... Plática del diente, pero que ustedes preguntaron, y entonces este... Pues bueno, ahí está. Ya ni modo. Que no, que hoy no voy a hacer llamadas. Hoy no voy a hacer llamadas, este... Esta es una canción de Pandora, la voy a cambiar. Bueno, no, la voy a dejar. Creo que... May... No, me lee. ¡Sandrita! Ya dije que me aburre estar... Diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las leo a todas, pero entiéndame, es imposible leer, platicar y saludar y platicarles del tiburón, ballena y que fui a ver al Rey León y decirles, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Margarita? ¿Cómo te va? Y como dice Felicia, qué paciencia tengo. La regresión... Mira, te voy a platicar, Rose. Creo que la regresión es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque si no te hacen una regresión... Así es, Fran, otra dramática. Este, si no te hacen una regresión bien hecha, puede tener secuelas. No me gustaría hablar de lo que yo creo, porque acuérdense que yo hablo y soy una gente pública y puedo... Y puedo... Ay, ¿cómo explicarles? Sí, yo creo lo que creo es por las cosas que he vivido, pero no me gusta influenciar a nadie en las cosas que yo creo. Ahora, hablándola específicamente de la regresión, la regresión, si me fascina esta canción, de Pandora, por eso la tengo en mi playlist. ¿Qué es una regresión? Regresión es, para los que creen en la reencarnación, es regresar a otras vidas para solucionar problemas que no has podido solucionar, enfermedades que has tenido, en fin, cosas que no se han resuelto. Yo, mi punto de vista es, trata de resolverlas, ya sea por medio de terapia, ya sea por medio, por otros medios. La regresión lo que pasa es que si no te la hacen bien puede tener grandes y graves consecuencias con esta vida. Entonces, yo no soy muy a favor de la regresión. La verdad, no la recomiendo mucho, prefiero toda la vida que trabajes en meditación, en hipnotismo, en constelaciones. O sea, cosas que, que de verdad, no tengan, o sea, no quiero hablar mal, pero sí tienes que agarrar a alguien que de verdad le sepa. Este, este está larguísimo. Lo por ustedes se llama Team Pandora. Ustedes son la luz de mis días, cuando escucho sus canciones, mensajes y pienso en ustedes, ojalá veas este mensaje. Sí, mi amor, Team Pandora, yo también te adoro. ¡Ay! No, ya me había salido algo ahí, extraño. Entonces, este, por eso no me gusta mucho hablar de mis propias creencias, porque mis propias creencias, pues las creo yo y por cosas que, eh, te bañas de noche. Cuando estoy en un lugar de calor, sí, me baño en la mañana y en la noche. Aquí en México no, la verdad. Ayer que no hice nada más que salir a caminar y luego venir acá y comer y me bañé la noche. Pero en lugares de calor, sí, me baño dos veces, ¿no? No puedo, no puedo, no puedo, el calor, no puedo. Este, bueno, entonces por eso les decía, yo creo que siempre yo voy a tener muchísima, muchísima, ser muy puntual con mis creencias, ¿no? Entonces, sí creo que la vida después de otra, o sea, cuando alguien muere hay otra vida, sí, sí lo creo. Creo en muchas cosas más también, pero esa es una creencia mía, 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 por vivencias mías, ¿ok? No, no es que no me guste compartirlo. Te mando besos, Fede, yo también. Gracias, gracias, Eric, otro beso. ¿Qué tipo de sangre es Isa? El mismo que yo, pero no, no sé. ¿ARH negativo? En el karma, creo en el karma, creo en el dharma. Mira, yo soy, yo creo en Dios, en la Virgen, en Cristo. Pues mira, a ver, así como paranormal, no. ¿Me han pasado cosas simpáticas? Sí, 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 pero, mira, por ejemplo, cuando mi padre se fue, que fue exactamente cuando yo me separé, yo olí a mi padre tres años, lo olía. Para el que no lo cree, dirá, crea yo, pero da la casualidad que cada vez que me levantaba, ahí estaba, el olor de mi padre. Mi película favorita puede ser un poco El Rey León, la que fui a ver ahorita, y puede llegar a ser Anastasia, me gusta muchísimo. Amar a muerte, me gusta la idea de transmigrar. Claro, yo sí creo, totalmente, mira, hay la, la, la madre, digamos, de la Tarnatología, se llama Elizabeth Kubler-Ross, les he hablado mucho de ella. ¿Te pasa con tu abuelo Gris? Claro que sí, yo lo creo muchísimo, muchísimo. Que la gente no se va, o sea, de verdad no se va. Miren, les voy a platicar lo que me acaba de pasar. Iba de Progreso, Progreso en Mérida, me iba en coche, con un chofer de Gaby, mi hermana, este, Frozen, me gusta Frozen 1. Y, y bueno, siempre antes de salir a carretero, pues me persino, y le digo a Dios, pues acompáñame en esta rutina, etc. Y, y hay una canción que a mi padre le gustaba mucho, como cantábamos las Pandoras, eh, Illuminatis. ¿Qué piensas de los Illuminatis? Illuminatis pueden ser unos, Illuminatis, Illuminatis. Bueno, vamos a terminar de hablar una, una cosa por otra, porque si no me confundo. Y, y me re, y entonces, pues nomás le dije, Dios mío, acompáñame. Había una canción que cantamos las Pandoras, que se llama Dona Novis Pachem, que quiere decir la paz esté contigo, algo así. Y la tengo en mi playlist de, de septiembre de la despedida. Y, y de repente en ese momento que le dije, a Dios, acompáñame, pues, es este, a la carretera, ¿no? Eh, en ese instante empieza la canción de Dona Novis Pachem, que es, obviamente, la cantábamos Isabel Fernández y yo, Dona Novis Pachem, Pachem, Dona Novis Pachem. La cantamos, y a mi papá le fascinaba. Y en ese instante entra la canción. Este, Entonces, dices, ay, están aquí mis papás, están aquí. Y, y que momento, por ejemplo, hoy que fui a ver el Rey León, ¿no? Cuando le dice, el papá, eh, la escuché, mi abuelita le encantaba cantar, y cuando murió, al día siguiente, la escuché cantar en el patio de la casa, claro que sí, por la madrugada, es increíble, pero curiosamente, no lo podemos ver ni escuchar todos, es verdad, te lo súper creo, te lo súper creo. Eh, no, no está en ningún disco esa canción, o sea, no es ni canción, es una obra, es, 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 es una obra, desconozco ahorita de quién es, es una obra. Eh, y, y, sí, a mi aire, me gusta, gracias, sí, 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 gracias, y, gracias, qué bueno que te gusta, y, no, hombre, no se van, ahora, átigo que el Rey León le dice, no, o sea, yo estoy dentro de ti, o sea, yo soy tú, claro, ¿qué canción les dedicaría a ustedes, a todos mis fans? Eh, algo muy amoroso, no sé, tendría que pensarlo muy bien, así, malu maluapueste. Eh, una asociación secreta, en la cual se manifiestan, los Illuminati son la, una asociación secreta, de la cual se manifiestan por oponerse, a la influencia religiosa, no, a mí las sectas no, no me gustan, no me gustan, las sectas ni me meto. Cuando yo crecí, tenía cuatro años, yo le decía a mi mamá que había un niño pequeño, mira, me está hasta poniendo chinita, te lo creo, yo sí creo, claro que sí, hay vida después de esto, claro que sí, ay, Veracruz, Veracruz, qué bonito, ya sé que hoy es día del Perú, que compra en 198 años, este, y esto, no, no, no estoy morena, es que tengo la luz que me regaló Isabel, este, entonces no, 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 voy a salir el tema un ratito para contarte, que tuve un accidente el miércoles de la noche, terminé en la clínica, Dios mío, Ale, dos días, pero ya todo bien, qué horror, mi amor, ay, mi amor, no, 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 este, me voy, yo también ya me voy a ir, también, ya me voy a ir, porque, ah, les contaba de Elizabeth Kubler-Ross, y ella trabajaba con gente que tenía muertes clínicas, estas muertes esporádicas, que mueres y vuelves a vivir, y te habla totalmente de lo que sucede después de morir, a mí es un libro que me fascina, porque, yo sí creo totalmente que cuando trascendamos de este, de este planeta, van a estar esperándonos, nuestros papás, el perro, el gato, o sea, la gente que es importante, este, a ver, te voy a leer mi cap, y vivía algo muy extraño, cuando me desperté, al lado mío había una cruz, que salió de la cruz más grande, y apareció al lado de mi cama, todo lo creo, mi amor, yo, yo soy una gran creyente, pero lo creo, yo olí a mi papá tres años y medio, y el libro se llama La muerte, un amanecer, de Elizabeth Kubler-Ross, La muerte, un amanecer, es muy chiquitito, ojalá lo encuentren, y hay otro librazo de ella que se llama El círculo de la vida, es maravilloso, La muerte, un amanecer, a mí me, me encanta, me encanta, me encanta ese libro, este, qué rico, qué rico, ayer año soñé con la doña, por ejemplo, ¿no? Pero sí, sí creo en las cosas paranormales, totalmente, miedo no me da, porque siempre, como se lo digo a Jose, ¿no? A Jose, mi hijo espiritual, mi coasijo, este, no todo el mundo tiene la sensibilidad para darse cuenta o notar ciertas cosas, entonces no te debe de poner nerviosa, la verdad, a mí no, porque yo no, no, y luego, está, vive sola y vueles a tu papá o vas y vas a empezar la carretera y suena la canción que le gustaba a mi papá, pues dices, pues, él está aquí, está conmigo, entonces, lejos de que te dé miedo, pues, te venga a jalar las patas, eso yo no creo, eso sí no lo creo, este, el perfume también es a mi aire, de Isabel, igualito, este, también, ah, no, pues no, ya te reíste, yo cayendo en tus brazos, este, tienes gastritis, mi amor, tómate, bicarbonato, y, de Anastasia, mi madre, cántanos una vez en diciembre, uy, no me la sé, no, 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 pero mira, la gente que no tiene sensibilidad para ver eso, ni te preocupes, y si es alguno de tus familiares, no te puede dar miedo, porque, ay, Sandy, cómo, que murió tu, claro, qué bonito, ¿ves? no te puede dar miedo, esto está contigo, claro que no te puede dar miedo, ¿eh? este, gelatina para la gastritis, no lo sé, no, es de las canciones que a mí me gusta de Manuel Fiat, me fascina, Andrea Bochiri, sí me gusta, sí, 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 me gusta, ¿eh? Fer, no sé, no sé, no sé, gracias, Jerry, todavía en Lima, Perú, Lima, Perú, es, no, 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 no me dio amor, es que miren, es muy importante, muy importante, porque un amigo mío fue y dijo, ay, cómo, es que no cantaron esto, choc, juntitas tú vas a oír, las canciones más importantes de Yuri, más, más, más importantes de Pandora, ninguna canción que no sea importantísima, sale, entonces, este, Frida, ¿cómo estás? A ver, déjame ver, te recomiendo un autor, Guillermo Lucas, que, Lima, ¿qué dije? Dije Lima, ¿no? Puntitas, no dije nada, dije puntitas, cantamos puras canciones sexy, entonces, si quieres ir a ver y escuchar canciones, no es el show, entonces, no es el show, el show, en esta ocasión es, cantan Yuri y Pandora, son dos artistas, que no podemos cantar lo que no es lo más importante, entonces, pero está muy padre el show, muy, muy padre el show, o sea, si te gusta la música de Yuri, las canciones muy populares de Yuri, muy populares de Pandora, no puedes faltar a juntitas, si quieres ir a ver todavía, o quieres ir a ver, ojalá, escuchar, perdón, escuchar todavía, escuchar, este, sin él, o escuchar, no, 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 no es el show, entonces, este, yo se los digo así porque, luego dicen, es que no cantaste, no, 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 es que yo así lo digo, o sea, el show es, un show de dos artistas, que, que cantan todas sus canciones, más populares, ok, entonces, este, ya luego con más Pandora que nunca, entonces, es otra historia, totalmente diferente, ya me les voy, gracias, qué lindo eres vos, muchas gracias, Osito Panda, pues también, se le era la señora Yuri y la canta, sí, sí, je, 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 está en Uruguay, Carlitos, qué bien, qué bien le está yendo a Carlos, qué barbaridad, me da tanta, tanta alegría, eh, también las quiero un portérico, bueno, a, a mi Perú querido, les mando un enorme, enorme beso, grande, este, por estos 198 años, si mal no me acuerdo, eh, de estar, de ser un país tan hermoso, de ser un país, eh, tan hermoso, con gente tan bella, ahí nos vemos muy prontito, muy, muy prontito, va, y este, y les quiero muchísimo, les quiero mucho, cuídense mucho, que tengan un principio de semana, preciosa, y que a todos, 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 Dios nos bendiga, o lo que tú creas, Dios, el universo, el duende, la vela, lo que sea, pero que siempre tengas muchas bendiciones para la semana que viene, los quiero muchísimo, ¡Gracias!